La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Vamos levantando milagros que se fueron dando a lo largo del año gracias a este pacto con San José. El padre decía, hay un pacto con San José. ¿Cuál es el pacto con San José? Y el pacto es que nosotros le damos y él nos recompensa. Acá tengo a una persona que dio mucho en pandemia. De hecho, dio hasta sus lágrimas, porque fue la primera vez que la voz de San José decidió sacar al aire a alguien. Estaban llorando en ese momento porque no le alcanzaba para darle de comer a la gente. Tanto hizo que acá está hoy dándole de comer a muchos. ¿Cómo anda, Leila? Buen día. Muy bien, bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Hola, sí, bien. Con calor. ¿Cómo vienen comiendo los chicos? Bien, hoy comieron bastante bien. Comimos lenteja con queso, con todas las verduras. Y se comió bastante bien hoy. El otro día vengan todos porque acá vamos a contar que el milagro se cuenta en familia. Venimos también todos. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? Contá tu experiencia del año pasado. ¿Qué pasó? Y primero tenía miedo de la caminata porque pensé que no iba a llegar, pero sí llegué. Después de que hablé con el padre, le dije, padre, yo no sé si voy a llegar. Y me dice, padre Tano y el obispo me dijeron, vos caminá al lado nuestro que este año vas a tener tu casa. Y este año tengo mi casa. Estuve en mi casa. Máquina. ¿Dónde estaba la casa en ese momento? ¿En planes? No había nada. Ni en planes. Ni en planes. Ni en planes. Y ustedes saben que ni en planes. Ni en planes. Sí, ni en planes. La casa salió en junio. ¿Y se lo atribuiste a San José? Se le doy gracias a San José. Porque hice el pacto con él. Caminé pensando, este año voy a tener mi casa. Y lo tuve. Barrio 28 de Octubre. ¿Qué tenemos para decir hoy del Barrio 28 de Octubre? ¿Qué está faltando? ¿Qué están reclamando los vecinos? Está faltando agua, está faltando lo básico, cloacas, está faltando que la calle, por lo menos que entre un tractor y que le anivele algo, porque tenemos barro cuando llueve. Hay vecinos que, bueno, se necesita un comedor, por favor, en el Barrio 28 de Octubre. ¿Se necesita un comedor? Hay mucha necesidad. ¿Los vecinos que vienen acá en general? Algunos vienen acá y otros van al Santa Clara del padre Daniel. Vos decís que el 28 de Octubre necesita un comedor. Necesita un comedor, necesita un lugar donde los chicos pasen el día. Hay un merendero que lo hace Gabriela y ahora puso apoyo escolar dos veces por semana y les hace merienda y les dan caramelo y esas cosas. Pero hay muchos chicos. ¿Cuántas familias hay en el 28 de Octubre? 105. 105 familias amerita una escuela, amerita un club y amerita comedores. Sí. ¿No? Sí, sí. Vamos a ir por esa entonces. Ojalá. Vamos a pedirle a San José. Vamos a caminar por eso este año. Por lo menos para que este año haya un comedor en el 28 de Octubre. Sí, sí. ¿Vamos a pedir por eso? Escuchame. Bueno, vamos a pedir por ese comedor entonces. Este año vamos a caminar por una vida digna en el barrio 28 de Octubre. Sin barro, con un comedor. Que se haga un espacio donde estén los chicos y nada. Che, te veo enamorada de tu nuevo barrio, a pesar de que falta la cloaca, de que falta la luz. A mí me encanta mi barrio. ¿Estás enamorada de tu barrio? Sí, antes por ahí como que, bueno. Te costó. Pero ahora ya me encanta mi barrio. Mi casa, porque es mi casa. ¿Qué decir, Lalo? Una epopeya, otra de las epopeyas que hace el pueblo matancero, ¿no? Y bueno, voy a seguir dando estos espacios, a seguir, digamos, también pensando, pensando, pagando un poquito nuestro tiempo, ¿no? Y también imaginarnos, bueno, qué es lo que nuestro barrio necesita, qué es lo que mi familia necesita, ¿no? Qué es lo que me quiero proyectar, qué es lo que voy deseando, ¿no? Honestamente, ¿no? Que a veces o no, como que deja que la vida solamente suceda. Pero bueno, soñemos, pensemos y pidámosle a San José, dejémosle nuestra confianza para que nos vas acompañando, ¿no? En este camino. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.